Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús En esta fiesta solemne de la conversión de San Pablo la iglesia nos recuerda con el Evangelio de San Marcos que hemos leído el mandato de Jesús este es el mandato radical de Jesús a sus discípulos se apareció Jesús a los once después de resucitado y les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado la iglesia lo dijo con toda claridad siempre lo ha dicho pero con toda claridad en el concilio vaticano segundo la iglesia vive para evangelizar si la iglesia no tiene sino un objetivo en su vida una razón de ser evangelizar llevar el Evangelio a todas las criaturas miren piense que no estamos hablando solamente de los seres humanos vayan donde las personas humanas y llévenlas y llévenlas el Evangelio ahora que tenemos esta conciencia ecológica creciente sabemos que los discípulos de Jesús hemos de amar también la casa común y los seres que con nosotros comparten la casa común la naturaleza y miren cuando una persona por ejemplo tiene unas actitudes ecológicas profundas por ejemplo es modesto en su consumo para no llenar el mundo de basura por ejemplo es capaz de reciclar reciclar y se mete en la cultura del reciclaje cuando otra persona es así le está llevando el Evangelio de la salvación a las otras criaturas cuantos pececitos se salvan cuantas aves cuantos insectos cuantas abejas a cuantos seres le hacemos bien y esos seres nos devuelven el bien porque mantienen funcionando correctamente el orden natural pues bien por eso es tan bello este Evangelio que dice id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación el Evangelio no es solamente para los seres humanos es para la creación entera primero para los seres humanos ellos transformados por el Evangelio pueden hacer plena y feliz también la casa común la naturaleza muy bien Pablo ha recibido como nadie y ha entendido como nadie esta orden de Jesús este mandato de Jesús Pablo después que perseguía el Evangelio y a los evangelizadores y buscaba que los ajusticiaran Pablo se convierte y se convierte en el mejor de todos los evangelizadores más aún Pablo es de los primeros en comprender que el Evangelio no es solamente para un pueblo para el amado pueblo de Israel no el Evangelio es para todos los pueblos por eso él se va a la gente de todas las razas de todas las religiones de todas las culturas sin importar y a ellos les lleva el Evangelio de Jesucristo se gana muchos conflictos tiene que vivir una vida muy muy fuerte llena de retos y de dificultades termina en la cárcel y martirizado pero es el paradigma del evangelizador en la iglesia muy bien como es de triste encontrar gente que se queja del mundo hay este mundo tan horrible se pueden quejar del mundo todos los demás pero nosotros los discípulos no los discípulos de Jesús no hay este mundo tan horrible hay esto como lleno del diablo por todas partes que cantidad de divisiones hay como hay de maldad en las personas como hay de realidades venenosas y dañinas en el mundo como hay de enfermedad ahora nosotros en tiempo de pandemia podemos ponernos a hacer de la queja nuestro diario vivir pues no deberíamos porque a este mundo vino Dios mismo en la persona de su hijo y vino a transformarlo por la palabra del evangelio nuestra salvación y vino a traer un amor que todo lo transforma y que todo lo llena de luz y de sentido el amor de Dios miren lo que dice Jesús a los que crean les van a acompañar estos signos echarán demonios en mi nombre es decir podrán vencer el mal de eso se trata aquí no estamos hablando de un poco de rituales misteriosos raros extraños como para película de terror no el discípulo de Jesús vive cada día expulsando el demonio el demonio que es ira el demonio que es egoísmo el demonio que es división el demonio que es soberbia y que es rencor lo vive expulsando de su corazón y lo vive conjurando y expulsando en los grupos y en la vida de las personas que viven con él a los que crean a ellos podrán echar el demonio de su vida y de la vida de los demás hablarán lenguas nuevas eso significa recuerden que en la torre de Babel la humanidad se dividió según el antiguo testamento y que en Pentecostés todos fueron capaces de escuchar en su propia lengua siendo de todas las culturas y de todas las lenguas oyeron el lenguaje del amor en el que se habla el evangelio y lo comprendieron o sea que los 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 que crean los que se hagan discípulos serán constructores de unidad vencedores del mal constructores de unidad cogerán serpientes en sus manos es decir podrán enfrentarse al mal recuerden que en la encarga que el mal en el relato del Génesis se encarna en la serpiente para tentar para destruir para separar podrán coger serpientes en sus manos eso no significa que vayamos al zoológico a hacer eso en concreto no por favor como dicen en los programas por ahí no lo intenten en su casa se trata de coger otro tipo de serpientes la serpiente que aniden el corazón humano para expulsarla para estirparla no con el poder nuestro con el poder del amor de Dios que ha venido para salvarnos y si beben un veneno mortal es decir si alguien les da como retribución al bien y al amor si alguien les da veneno de odio veneno de soberbia veneno de rencor y de injusticia uno que cree es capaz de no dejarse envenenar porque está habitado por Dios por su presencia por su gracia por su amor impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos claro es que ellos viven tienen en su vida en su corazón en la iglesia el manantial de la vida y la salud que es Dios y no hay que ser musarañas ni cosas raras no se trata de hacer programas de televisión donde la gente bota las buletas y sale a correr los 100 metros planos no es que donde hay un discípulo de Jesús y una comunidad de discípulos hay personas que están siendo sanadas primero del interior del odio de la violencia del rencor de la injusticia y después también de todos los otros males hoy tenemos que invocar a Pablo para que Pablo nos acompañe en la vida y nos impulse como él fue impulsado por el espíritu por el camino de ser evangelizadores de los hermanos así que ahora vamos a saludar a la Virgen y luego invocar a San Pablo invoquemos a María en este tiempo de pandemia con esta plegaria antiquísima de la iglesia que implora su protección bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal oh Virgen gloriosa y bendita amén vamos a pedirle a San Pablo por toda la iglesia para que toda la iglesia descubra el mandato de Jesús para que en todas las diócesis en todas las comunidades eclesiales en las parroquias para que todas las congregaciones religiosas los movimientos apostólicos para que todos en la iglesia salgamos renovados del encuentro con la palabra y vayamos a evangelizar a los hermanos de toda raza de toda lengua de toda cultura de toda condición no hay nadie distinto para el evangelio a todos incluso a los que nos parecen más distintos ellos están llamados y nosotros llamados a hacernos hermanos de ellos acompañarlos en su encuentro con el Señor llámale a San Pablo San Pablo apóstol y evangelizador ruega por nosotros San Pablo apóstol y evangelizador ruega por nosotros y que la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos permanezca para siempre Amén Felicidades Reflexión del Evangelio Amén